Me siento tan feliz, la verdad que no tengo palabras para explicar todas estas emociones que estoy sintiendo, de felicidad, de gratitud, increíble, hoy que me entregaron la medalla del mérito, dijeron algo muy importante y es lo que voy a llevar por el resto de mi vida que es la unión de todo un país por algo en común, que fue el mismo universo, mi representación ante el universo como Paraguay y eso es algo que de verdad no voy a olvidar jamás y lo voy a llevar hasta el fin de mis días. Este es un año espectacular para mí, el cual creo hasta hoy día es el mejor año de mi vida, de muchos éxitos, muchos retos, compromisos, he crecido bastante personalmente como profesionalmente así que estoy súper, súper feliz por este año 2021 y sé que este 2022 va a ser inclusive aún mejor. La verdad es que yo soy una mujer de retos, cuando tomo un compromiso y un reto como lo fue el mismo universo, representar a Paraguay ante tantas personas, ante todo el universo, fue algo muy grande para mí y dije, lo voy a hacer bien. Por ende, sí, fue un trajín de locos, pero estoy súper feliz porque yo ya no soy la Nadia de hace unos meses atrás, sino más bien fui creciendo, fui evolucionando y estoy súper feliz y sé que este 2022 va a ser aún mejor. Por supuesto que voy a seguir llevando la bandera de Paraguay en lo más alto porque soy súper patriota y estoy súper feliz de mis raíces, soy de Villarrica, de Guairá y yo quiero que el universo entero conozca a la mujer Paraguay, la mujer Mareté, la que puede, la que se propone algo, se puede, con trabajo duro y mucha disciplina. Tengo muchísimas cosas, pero el que más me emociona honestamente en este momento es la música, ese es mi proyecto por el que estoy enfocada ahora mismo, verdad, que es lo que voy a continuar haciendo después de pasar año nuevo con mi familia, de esperar esa noche tan maravillosa que arranca, que estamos dejando el 2021 para iniciar una nueva vida, un nuevo año, esperando que haya mucha salud, por sobre todas las cosas y prosperidad, entonces ese es mi proyecto próximo, pero por supuesto que, mira, yo soy una cajita de sorpresas que yo no puedo estar con una sola cosa, yo tengo que estar trabajando con muchas cosas y bueno, así que seguir creciendo que es lo más importante. Estoy tan feliz, eso es algo que me llena de emoción porque es un sueño que tengo desde chiquita, el ser cantante es algo que desde que tengo uso razón, me acuerdo que yo decía yo voy a ser cantante, tanto como todas las cosas que realmente en mi vida siempre dije voy a representar a Paraguay, voy a ser modelo, voy a ser una persona que pueda inspirar y motivar a otras personas y creo que lo voy cumpliendo y ahora se va a dar por fin uno de mis más grandes sueños que es ser cantante. Así que sí, en enero, si Dios permite, voy a estar lanzando mi primer sencillo, el cual estoy súper emocionada y yo sé que les va a gustar y sé que como siempre lo han hecho me van a estar apoyando también con eso. Ya ahora me espera México, Miami para hacer ese videoclip y ya poder lanzar con todo mi primer sencillo, el cual me tiene súper, súper, súper feliz. Por supuesto que sí, así que a mí me gustaría que todos los jóvenes, todos los niños tengan la mente y la actitud positiva, que con fe en Dios, como bien le estabas diciendo, con fe en Dios, trabajo duro, disciplina, enfoque, todo es posible, hay que trabajar por ello y hay que tratarse metas a corto y a largo plazo. Bueno, la relación con mi mamá, mi mamá es espectacular, que te puedo decir, es una mamá única, bueno yo creo que todas las mamás ahora son únicas, pero mi mamá para mí es un ser de luz, es mi pilar, es la persona más importante que tengo en mi vida, efectivamente nuestra relación, más que madre e hija también es de mejor amiga, yo creo que eso es lo que una madre con su hija tiene que tener, una relación de amistad, que yo te puedo contar lo que sea que esté pasando, porque a fin de cuentas la persona que no te va a traicionar y va a querer siempre tu bien, es tu madre, y eso es ella para mí, es mi todo, es mi todo, hemos luchado siempre juntas, hemos trabajado siempre juntas y sin duda yo no iba a estar donde estoy si me fuera por el apoyo de mi madre, que desde el día solo que yo le dije a mamá, quiero hacer esto, me dijo, daño, que sí podemos, por supuesto tenemos el mismo movimiento, y bueno Dios primero, y por supuesto honrar a nuestros padres, que en mi caso mi madre es mi todo. Y bueno Nadia, nosotros también aprovechamos, te traemos un presente del compañero artista Enzo Pertiles, él te hizo un cuadro, y que en este momento queremos hacerte entrega, si me lo permiten los compañeros. ¡Qué emocionante! ¡Ay, qué hermoso! Enzo, qué talentoso, qué hermoso. Y bueno, estas cosas lo que yo creo que el mundo tiene que ver, que en Paraguay tenemos talento de nivel, señoras y señores, así que seguir llevando el talento, la bandera de Paraguay, la cultura, la gente muy enalto. Muchísimas gracias Enzo, muchísimas gracias Última Hora por acompañarme, ser parte de mi vida, del mismo universo y de todo lo que se vio, así que muchísimas gracias. ¡Gracias Enzo! ¡Felicidades! ¡Gracias!